Sube un par de videos en el Nacha En panty, brasieres y borrachas Enseñando las tetas y las cachas Aquí ves que quiere estar en mi cama Sube un par de videos en el Nacha En panty, brasieres y borrachas Enseñando las tetas y las cachas Aquí ves que quiere estar en mi cama Y quiere, quiere, le da hasta mañana Y yo le voy a dar hasta mañana Porque la cola pone bella, bella Pero primero bella que a mojen el Nacha Tú eres mi bebe Y yo soy tu diablo, pero yo no te amo Porque yo tengo mujer Tú tienes un hombre, pero tú siempre estás pensando en nosotros Yo sé Tú eres mi bebe, bebe Y yo soy tu diablo, pero yo no te amo Y millón dan costero, mil cien Toma siete mil tattoos, bate mi nombre Y yo nunca te quiero perder Cómprate lo que tú quieras En la Versace y en la Giuseppe también Protéale con estas putas en el Nacha Que yo no se los voy a meter Te tragaste este bicho y yo te lo juro que me enamore No me quedo entre ti, yo no quiero salir Tu mujer y yo devorándote Ven, déjame un video tuyo tocándote Me envío un video por el Nacha En ropa interiorita borracha Enseñando la testa y la cacha Y me envío fotos de escrito por el Whatsapp La mujer Real estaba muerto, ¿oíste? Yo no te amo, pero si eso es lo que tú quieres escuchar Eso es lo que yo te voy a decir Vamos a cagar el amador, el diablo Los intocables, los Illuminati Mira, dime el Ari Mira, dime Jumpy Yo me tatué en tu piel Y también te lo metí mejor que él Uh, 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 uh Eh, eh, eh Krono y maíz y caloite Uh, uh Sube un par de videos en el Nacha En panty, brasieres y borracha Enseñando la testa y la cacha Me escribió que quiere estar en mi cama Sube un par de videos en el Nacha En panty, brasieres y borracha Enseñando la testa y la cacha Te escribió que quiere estar en mi cama Y yo soy tu diablo, pero yo no te amo porque yo tengo mujer Y tú tienes un hombre, pero tú siempre estás pensando en nosotros, yo sé Tú tienes una nega como una Mercedes, yo quiero guiarte otra vez Tú amas a este bicho y amas a tu tatito y millones de costaros, mil cien Tomas siete mil tatuaste mi nombre y yo nunca te quiero perder Cómprate lo que tú quieras en la Versace y en la Giuseppe también Frontejale a todas estas putas en el Nacha que yo no se lo puedo meter Tú te tragaste este bicho y yo te lo juro que me enamoré Me quedo entre ti, yo no quiero salir tu mujer y yo devorándote Me envíame un video tuyo tocándote Vido un video por el Nacha En ropa interiorita borracha Enseñando la testa y la cacha Y me envío fotos, te quito por el WhatsApp No, 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 no Tú dame Real hasta la muerte, la muerte y la vida La rey va a beber ¿De anual? No, 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 no… Luego la tuya Dime la risa. Dime la risa. Ya dime jumping. Dime la risa. Los cárteres, los diablos, oíte. Bebe, bebe, con el mágico, oíte. Yo me tatué en tu piel Y también te lo metí mejor que él Ua, ua, ua